Música Yo encontré esta chacarera, velando en los arenales Por un criollo barranqueño que ya no hay ver los cumiales Así cantaba un paisano, paisano salabinero Debajo hay un algarrobo en una tarde de nero Música Mi prenda se me lo ha ido, pa'l lado de chicas julietas Mi dita tal vez no sepa lo que pasara mañana Barranquea, pierna querida, te dejo mi chacarera Mi dita, maichu, cauchu, quien se va a campo afuera Música Mi prenda se me lo ha ido, pa'l lado de chicas julietas Se llevo el caballo, suelte el bombo y nada manguaná Música Quisiera ser el arbolito, ni muy grande ni ni chico Pa' darle un poquito de soja a los cansao del camino Música Ya me estoy, ya me estoy yendo Más pa'xu, más a la vina Tal vez ya nunca vuelva a contemplar tus alinas Barranquea, pierna querida, te dejo mi chacarera Mi dita, maichu, cauchu, quien se va a campo afuera Música 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 Música